Bueno, voy a empezar por unos productos que me compré en Cool Beauty aprovechando algún descuento justo en Navidades y fueron productos de la marca The Ordinary. La verdad es que nunca había utilizado esta firma de cosmética, pero leí una reseña sobre sus productos y me llamó tantísimo la atención que decidí comprar dos productos que creo que van perfectos con mi piel. De hecho, los he probado y me encantan. Llevo utilizándolo, como os digo, desde Navidades aproximadamente. Uno de los productos es un aceite y el otro es una crema hidratante. La crema hidratante es la Natural Muestra y sin factores más ácido hialurónico, que mirad, viene 100 mililitros. O sea, es alucinante la cantidad de crema que hay. Además, no se necesita mucha cantidad para todo el rostro. Y esto aporta muchísima agua y muchísima hidratación. Y para aportar nutrición, que mi piel al ser tan seca también necesita un aporte lipídico extra, es aceite de escualeno. Dentro de los aceites, este aceite es parecido al de jojoba, en el sentido de que es un aceite que también es equilibrante, o sea, que vale para piel. Así que vale para pieles que no necesiten tanto aporte lipídico extra, pero que quieran aplicarse algún tipo de aceite. Es una maravilla, la verdad. Y lo quería para el día, porque por la noche estoy utilizando el aceite de Halloween de Pixi y que me gusta muchísimo. Es de mis favoritos. De hecho, haré un vídeo de favoritos 2018, prometido, en el que ese aceite no puede faltar porque ha sido uno de mis favoritos este año. Y continúo con más cositas de cosmética. Os voy a enseñar primero un producto. Mira, recibí esta crema de Eucerin, que es la Aqua Pomada Reparadora, que acelera la regeneración de la piel. Bueno, me gusta muchísimo. No os podéis imaginar. Me la he aplicado en los labios cuando los tenía muy deshidratados. Aquí que tengo una eczemita y sobre todo con el frío, cuando me lloran la lagrimita, me erosiona la piel y me hace un heridito, un enrojecimiento. Bueno, pues me aplico un poquito de esta pomada aquí y de verdad que el alivio es inmediato. Para cuando me depilo con cuchilla, que alguna vez me he hecho a lo mejor, pues me he irritado la piel, me he aplicado una capita finita y también maravilloso. De verdad, este producto súper recomendable para todas las personas que tengan la piel muy agrietada o algún problema de escamación, un 10. Además, mira, haces un bote enorme con 220 mililitros que cunde una barbaridad. Hablando de productos de pelo, sí os me mando varias líneas de tratamiento capilar. He probado todas las que me mando pelo sin duda. Ahora, recomiendo 100% y me quedo con esta que es la de cabello dañado o sobre procesado. Mirad qué tamaño más grande de champú, son 500 mililitros y 300 mililitros de mascarilla. El pelo queda fenomenal. Se nota que el pelo queda como más preparado para utilizar después el secador o la plancha y la verdad es que da un resultado fantástico. También he utilizado la línea de fijación y me gusta mucho. De hecho, la laca que estoy utilizando ahora es la misma de Sios, la de fijación 3, que fija bastante fuerte pero no deja nada de residuo. Así que también la recomiendo. No la tengo aquí a mano para enseñarosla, pero os la recomiendo también. Un aparato que recibí hace aproximadamente dos meses y que os hice alusión a él cuando lo recibí es el Tripolar Pose. Es un aparato, mirad, le he quitado la tapita. Es un aparato para ayudar a reducir la celulitis y el aspecto de la piel de naranja. Como ya os conté, esto no es un aparato milagroso, pero hace una función de calentamiento de la piel que hace que se sienta muchísimo más firme. La estoy utilizando cada dos días, desde hace un mes más o menos. Hay que utilizarla mínimo ocho semanas para notar los resultados finales. Os digo que funciona. También os digo que hay que ser muy constante con la aplicación. De hecho, como queráis hacer un área grande, hay que tener paciencia porque hay que emplear un tiempo adecuado para que realmente se note el efecto. Yo me lo hago en la zona baja del abdomen y tardo aproximadamente 20 minutos y en algunas zonas del culete donde tengo la piel con un poquito más de naranja y la verdad es que el resultado óptico es inmediato. Se pone un poco rojito porque se calienta la piel, pero después vuelve la piel a su normalidad y de verdad sí que noto que la piel está con una textura diferente. Evidentemente, como yo os he explicado millones de veces, para acabar con la celulitis a veces hay que hacer una dieta adecuada para la disminución de grasa acompañado de un ejercicio y de un estilo de vida saludable y adecuado y quiero decir que si comemos fatal y no hacemos nada de ejercicio, aunque tengamos este aparato, probablemente no notemos los mismos resultados que una persona que se cuida mucho más. Así que es un aparato caro, pero es un aparato que creo que funciona bastante bien. Voy a pasar a la parte de maquillaje. Ahora que os enseño tres cositas, mirad, aprovechando un descuento de Sephora, me compré online dos productos que tenía muchísimas ganas de utilizar y uno eran los Chocolate Soleil de Too Faced. Estos son en el tono Chocolate, que es como el intermedio. Bueno, pues es un polvo bronceador que queda precioso para pieles claritas. No queda ni muy naranja, ni muy grisáceo, de forma que da un buen color a la piel. De verdad que estoy enamorada de ellos. De hecho, creo que me voy a comprar otros para llevarlos en mi kit profesional porque estos los llevo yo en mi necesidad y me encantan. Un producto que me ha requetado, he chiflado también. Me ha chiflado y lo he odiado, por otro lado. Es el Contour One de Charlotte Tilbury. Mirad, a ver si puedo enseñarlo. Mirad. ¿Por qué lo he odiado? Porque mirad lo que le pasa al producto, que se sale entero. Pero es un producto increíble también para broncear, incluso para marcar un poquito las estructuras del rostro. Se difumina fenomenal en la piel, se integra genial, porque es bastante transparente. Entonces te permite modularlo, te permite trabajarlo genial con brochas o con Beauty Blender. Pero horror, horror, horror. Ya habéis visto el aplicador. Entonces, lo volvería a comprar, sí. Pero, por favor, que cambie el tipo de aplicador porque es que es horrible, es que se me sale el producto. Entonces, lo tengo en casa puesto así de pie para que no se me vuelque más y me encantaría poderlo llevar en mi kit profesional, pero es que de momento, salvo que el mío lo haya comprado defectuoso, me da miedo que se me salga absolutamente todo. Dos cositas que os quiero enseñar que he recibido. Uno lo recibí hace un mes y pico y son los iluminadores de Pixi. Estos iluminadores ya os los enseñé. Este es el Delicate Dew y es que es precioso, de verdad. Quizás no se aprecien bien ahí. Mirad, qué bonito, qué bonito es. Es una maravilla, de verdad. Lo llevo también en mi neceser porque lo utilizo de forma personal porque es súper ligero, no queda ningún brillito visible, sino que da un halo de luz preciosísimo y de buena cara. Bueno, es que la combinación de este bronceador con este iluminador, os digo que es como hasta el día que tienes la peor cara consigues sacarte partido y verte infinita. Para terminar con maquillaje, os enseño también de Pixi, otro descubrimiento, pero es que os los tenía que enseñar, de verdad. Las paletitas de ojos que ha sacado Pixi. Esta es Natural Beauty y esta Reflect Lights. Y es que, o sea, os voy a hacer... Es que no os imagináis lo bonitas que son las sombras, lo cremosas que son, lo que pigmentan. Las he utilizado en mis últimos looks y os pienso hacer un maquillaje con ellas porque os digo que merecen la pena, pero bueno, o sea, estas van a ir a mi kit directamente porque me parece además el envase comodísimo para llevar, no es nada pesado, es ligero, viene muchísima cantidad de producto y mirad, o sea, es maravilloso. Bueno, y ya para terminar os quiero enseñar unas compras que dicen ASOS. Me compré dos horquillitas que os enseñé, os pondré una foto por aquí porque no las tengo ahora justo a mano, pero son unas horquillas como con perlitas muy bonitas que me preguntasteis mucho por ellas. Me encantan, se llevan un montón traer las horquillas, yo tengo muchas porque me gustan un montón con mariposas, con diferentes, siempre me han encantado y ahora que se llevan estoy encantada porque me chiflan. Así que os dejo una fotito por aquí para que las vea. Yo os voy a enseñar tres gorritos que me he comprado porque me voy a Nueva York con mi familia y me apetecía llevar diferentes looks en el pelo ya que abrigo, voy a llevar uno o dos como mucho. Mirad, me he cogido esta boina en color rosita que es preciosa, una cinta de estas de lanita cruzada en tono gris que también me parece que quedan súper monas y te tapan las orejitas. Esta gorrita en color rojo y esta parte que imita cuero negro es súper chula, es como de atercio pelada, me parece preciosa y viene aquí con dos botoncitos. Es ideal, queda monísima. Seguramente veáis algunas fotitos en mi Instagram con las que haría muchísimas rebajas y aproveché para cogerme. Mirad, este jersey, os dejaré los links, ¿eh? Este jersey en un azul precioso que tiene cuello barco para que se vean los hombritos y la verdad es que me gusta mucho que se me vean los hombros con jerseys porque me parece que queda como muy sexy, muy bonito y es que encima es abrigadito. Así que no me acuerdo qué precio tenía pero me pareció baratísimo y fue directo a la cesta de la compra. Y lo mismo me pasó con este jersey que este fue amor a primera vista. Este ya os lo he enseñado en mi Instagram y me habéis preguntado muchísimo por él. Mirad qué bonito. Es un jersey de cuello vuelto. Mirad, os cuento. Tengo alergia a la lana. Entonces, me cuesta muchísimo encontrar jerseys que no me piquen y este es calentito porque el problema de los que tienen los acrílicos es que muchas veces no son agradables ni calentitos. Sin embargo, este es súper calentito, no me pica nada y queda ideal. Es un poco anchito pero estiloso. No sé cómo deciros. Con un pantalón así ajustadito queda de maravilla. Yo me lo he puesto con zapatillas pero os lo podéis poner con un botín con más tacón para darle un poco más de... para darle un toco un poquito más elegante al look. Bueno, y mi última compra ha sido el libro de Future Life. Mirad, es este libro que se llama Future Life System. Aprende a elegir salud y son cómo comprar, cómo hacer la compra, cómo organizar la nevera y un montón de recetas chulísimas, súper sanas. Sabéis que para mí es súper importante llevar una vida lo más saludable posible y la comida es algo fundamental. El saber comprar, el saber elegir los productos adecuados para nuestra salud. y creo que en este libro podéis encontrar un montón de recetas riquísimas, súper saludables, no sólo para vosotras sino también para los niños y me parece... Bueno, y aquí ya dejo todo. Espero que os hayan gustado todas mis cositas. De verdad, millones de gracias por seguir ahí. Os dejo todos los links de los productos en la cajita de información y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besazo enorme!